El día sábado salimos a andar en bicicleta a dar una vuelta con un amigo y a la vuelta, ya prácticamente de haber hecho unos buenos kilómetros por las montañas cordobesas la ruta nueva que va desde la ruta que va a Altagracia a Las Jarillas a mitad de camino, más o menos, se frena una camioneta, una Ranger, color gris no pude tomar la patente y empezó a dar vuelta un perro alrededor de la camioneta y la camioneta se fue, la habían tirado sobre la ruta Antes no estaba ese perrito, apareció después de eso Así que, bueno, qué hacer con ese perrito en el medio de esa ruta que tanto tráfico había porque hacía poco que la habían inaugurado a las 14 horas la habían inaugurado Así que era una muerte segura, digo yo Así que, bueno, no dudé en ver la manera de poder llevarlo hacia Carlos Paz o a alguien que me dé una mano para que lo puedan dar en adopción El tema era sacarlo de esa ruta que, vuelvo a decir, era una muerte segura ¿Y cuando lo quisiste agarrar, no...? Cero problema, cero problema, se tiraba panza para arriba ¿Chiquitito? Sí, es un tamaño mediano chico Así que sí, cero problema Le busqué la manera para... porque en alguna otra oportunidad me pasó lo mismo Lo traje a ese perro, pero era mucho más chico Así que, bueno, saqué todas las cosas de mi mochila para que tuviera más espacio Y, bueno, lo pude agarrar entre... lo pude amarrar a mi cuerpo Así que lo empecé a traer así hasta que, bueno, nos encontramos con mi señora que le había hablado para que lo venga a buscar con el auto Así que, bueno, de esa manera emprendimos un viaje de unos kilómetros juntos ¿Y qué hiciste? ¿Dónde lo llevaste? Fue a una fundación que está ahí sobre las Jarrillas Que se encarga de juntar perros de San Antonio Tiene un campo enorme donde tienen caniles muy bien preparados Muy buena gente Y, bueno, fue a parar ahí el perro Fue a parar ahí el perro Bueno, para destacar esta actitud, ¿no? Agustín, de encontrar un perrito tirado y sin saber, porque no lo podés tener, lo mismo lo agarraste Eso es lo que hay que tratar de hacer De sacarlo de ese lugar donde estaba porque, bueno, la intención era que no le pasara nada ¿No? Imagínate un perro que se encuentra en un lugar donde no conoce Y donde hay un tráfico muy alto porque es la ruta nueva Así que recién hacía pocas horas Se había inaugurado Había gente que... El tráfico era muy, muy alto Entre motos y demás Y vos ya tenés muchos perros en tu casa Sí Tengo cuatro en mi casa De los cuales me quedó uno solo adoptado Y tengo dos en el lugar mío de trabajo Que sí, también son adoptados Y de los cuales uno de esos adoptados Que se llama Beethoven También lo encontré andando en bicicleta Así que me lo traje para casa Así que, bueno, la intención de esto Es que la gente pueda imitar Imitar esta acción ¿Sí? Porque simplemente con un poquito podemos ayudar un montón ¿No? Aunque sea traerlo No sé, sacarlo de ese lugar Para que... Imagínate vos que vivís siempre en una casa Y de repente te encontré en un lugar Donde no entendés qué está pasando Bueno, ver esa... Esa escena del perro dando vuelta Por esa camioneta Diciendo no me dejes, no me dejes Y de repente se va La verdad que ojalá que nunca más la vuelva a ver Así que, bueno, esa es la intención, ¿no? De que se haga eco Para poder transmitir que podemos Con un poquitito podemos hacer un cambio importante No, 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 no ¡Gracias!